En el campo de las libertades hemos avanzado extraordinariamente durante este tiempo. Se ha normalizado lo que es normal. Las personas pueden querer de la manera que quieran. El derecho a la libertad, a la identidad sexual, a expresarlo con total autonomía, es fundamental. La vida de las personas no la puede dirigir nadie. Nadie puede segmentar, nadie puede decir los buenos y los malos. Para mí el atraso que significa la ultraderecha y la implicación que significa en el conjunto de las fuerzas que van a gobernar es una dialéctica absolutamente abrasiva. No podemos permitirlo como sociedad, porque la sociedad va mucho más allá que un gobierno. Y la sociedad no puede permitir dar pasos atrás. España y la comunidad valenciana han sido líderes en libertades. Y aquí nunca se ha cuestionado, en los últimos años se ha cuestionado la identidad sexual de nadie, sino todo lo contrario. Que las personas sean felices de la manera que quieran. Y eso no podemos permitir que haya ningún paso atrás. Y hay un hecho político en ello. Hay un hecho político muy relevante. Volver a encerrar a las personas en el armario no lo podemos consentir. Y desde luego hoy es un día en el que quiero explicitar que durante estos años y de ahora en adelante la sociedad valenciana estoy convencido que no va a dar ningún paso atrás en esta dirección. Y desde luego estaremos radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad y quieran volver a situar en la oscuridad personas que tienen derecho a la luz y a la capacidad de ser libres.